Y es que es por mi guajira Llegó el hombre que quiere el pueblo, el líder, el amigo Serio y sencillo, él es bello, bello Y al viene generando con mucha gallalía Una esperanza de cambio que reclama la guajira Se lo viene demostrando y es plena de garantía Honesto, sincero, amigo, leal Marca el ciento tres en el liberal Llegó el hombre que quiere el pueblo, el líder, el amigo Serio y sencillo, él es bello, bello Me quedo con bello porque representa el cambio Empleo, salud, trabajo